Ya, entonces ahora vamos a aprender cómo vamos a crear el fondo. Obviamente este es un ramo de videojuegos, no es un ramo de diseño, así como de creación de assets, ¿no es cierto? Entonces para eso, como estamos aprendiendo, vamos a ocupar fondos ya hechos, para aprender cómo se hace. Entonces, ustedes van a la página de Unity Asset Store, obviamente se loguean con su cuenta acá, ya tienen que loguearse. Y en la parte superior, en Search, podríamos colocar Environments. Y acá se van a dar cuenta que van a salir cosas muy lindas. Acá al lado, ya les van a salir las categorías. Como este es un, estamos haciéndolo en 2D, les pido que le den clic acá en 2D. Y en Price, ya van a colocar gratuitos, free. Entonces en las respuestas les van a salir, obviamente, muchos fondos gratuitos en 2D. Podrían ocupar 1, 2, 3, varios o solo 1. Eso depende de cada uno de ustedes. En mi caso, yo voy a elegir, por ejemplo, no sé, este o cualquier otro. Voy a revisar la segunda vista. Podría ocupar este, por ejemplo, que lo encuentro bonito. Ustedes eligen el que más les guste. Yo creo que el que elegí se llama, el mío se llama Two Hand Paint. Entonces voy a elegir el Two Hand Paint. Creo que estaba acá. ¿Ya? Imagínate, yo elija este. Entonces ustedes le dan clic. ¿Ya? Acá les va a salir una previsualización. Muchas veces vienen videos, como descripciones. Acá abajo sale la información. ¿Ya? Y acá al lado, lo más probable es que salga el botón que se llama Add to My Assets. Ustedes le dan clic. Y una vez que le den clic, les va a decir Open en Unity. ¿Ya? Entonces le dan clic. Y les va a salir este mensaje. Va a decir como, ¿quieres abrir esto en Unity? Le ponen Abrir en Unity App. Y les va a cargar automáticamente el Packaged Manager. ¿Ya? Les va a salir acá. Y acá le colocan el botón Import. Ahora, a mí me sale Import porque yo ya lo descargué. Ustedes que lo van a hacer por primera vez, lo más probable es que primero diga Download. Entonces al apretar Download, va a empezar a cargar. Y cuando termine de cargar, les va a salir el botón Import. ¿Ya? Cuando apreten el botón Import, les va a salir esta ventana. Y aquí tengan mucho cuidado. No importen todo. ¿Ya? No vayan acá y apreten Import. No. Lo que tienen que hacer es revisar esto. ¿Ya? ¿Y qué no tienen que importar? Por ejemplo, animaciones, no tenemos que importarlas. ¿Ya? Porque nosotros no vamos a animar el fondo por ahora. Documentación, tampoco la vamos a importar. Prefabs, sí. Escenas, tampoco las vamos a importar. Desactívala. Desactívala. Scripts, tampoco. Desactívalo. Sprite, todo el rato. Entonces vamos a ocupar PNGs, fondos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el criterio. Pero no lleguen y importen todo. ¿Ya? Eso no se hace. Entonces, una vez que lo importen, si ustedes revisan su carpeta de Assets, se van a dar cuenta que se crea una carpetita nueva que tiene el nombre de lo que a ti te gustó. Y si tú lo abres, se van a dar cuenta que aquí están todos los Sprites. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí están todas las fotitos, están todos los fondos. Es bien, bien bonito. Entonces, si yo quiero empezar a construir mi fondo, por ejemplo, no sé, pues quiero colocar algún fondo, algún suelo, ¿no es cierto? Cosas bonis. ¿Ya? Por ejemplo, miren, ahí tengo arbolitos. ¿Ya? Imagínate que mi puerta sea el arbolito. Ustedes simplemente toman el Assets, ¿no es cierto? Toman el Assets que ustedes quieren trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, esos árboles. Tomo el que me gusta y lo arrastro al Hierarchy. Y si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, justo importé ese, que era bien feo. Vamos a buscar uno más bonito. Ah, ese era el suelo. Vamos a buscar un árbol. Ya, ese árbol. Entonces, tomamos el objeto y lo arrastramos al Hierarchy. Y como pueden ver, aparece automáticamente. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto lo puedo mover y lo puedo llevar donde yo quiera, lo achico y voy construyendo el fondo. ¿Ya? Como cualquier, como lo hicimos al principio. ¿Cuál es el único problema? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si se dan cuenta, si yo quisiera colisionar con ese objeto, ese objeto por defecto no tiene colliders. Entonces, ustedes le van agregando los colliders que ustedes quieran. ¿Ya? Si es el suelo, le colocan un collider de suelo, si es una muralla, ¿ya? Le van poniendo los sprites que ustedes quieran. ¿Ya? Y con eso, podemos ir importando e ir construyendo el escenario precioso, dependiendo, obviamente, del juego que ustedes quieran construir. ¿Se entendió? Bastante, bastante simple, la verdad. Bastante, bastante simple, la verdad.